Amigos queridos, ¿quién es Alejandro Morocho y por qué ha sido tendencia en redes los últimos tres días? Te lo cuento enseguida. Las redes sociales de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Quito, les cuento, han publicado ciertos documentos que dan cuenta de gastos que tienen el nombre del presidente, expresidente ahora después del escándalo de esa federación estudiantil, el señor Alejandro Morocho. Se supone que la Federación de Estudiantes recibe gastos por más de 64.200 dólares. Esto es una cuota de 30 dólares al año por cada estudiante. ¿A dónde van esos fondos? Bueno, pues parece que de acuerdo a los documentos que se hicieron públicos las últimas horas, algunos de los rubros se utilizaron nada más que para pagar hoteles de hasta por 420 dólares, facturas de hasta 180, un sillón para masajes y dentro de la documentación presentada por este hackeo inoportuno para Alejandro, también se dio cuenta de que se usó un correo institucional para nada más y nada menos que crear una cuenta de OnlyFans, algo que el mismo Alejandro ha aceptado en un Zoom vergonzoso que fue viral estos días, donde él se la sacó inmediatamente después, dejando a más de mil de sus compañeros guindados. La Universidad Católica de Quito, por supuesto, ha dejado claro que la Federación tiene categoría independiente. Ellos tienen su propia organización, sus propias normativas, no están inmersos en cuáles son las acciones a seguir, pero ya ha dicho que este caso puntual será estudiado por el Comité de Ética de la Universidad. Y también les bloquearon los fondos porque, ustedes saben, hay que ofrecer garantías, dijo la universidad, porque imagínense que alguien más se quiera comprar otro silloncito. Morocho, como lo adelanté, renunció esta semana después del escándalo y ha dicho que va a aclarar cada uno de los señalamientos ante las autoridades universitarias. Este ilustre político universitario viene de buena cuna. Pertenece a las juventudes de Creo, el movimiento político del presidente Guillermo Lazo. Y además fue candidato a concejal por la alianza Va por Ti de la ex aspirante a la alcaldía de Quito, Luz Elena Coloma. Este viernes 30 de junio los estudiantes enardecidos hicieron un plantón afuera de su alma mater. Pidiendo transparencia y que se aclare todo lo que ha pasado con su billete. Por ahí leía algunas que esas 30 latas le servían para hacerse las uñas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Te gusta que te cuente las tendencias de esta manera? Deja un comentario. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!